Las cenizas de Fidel Castro reposarán para siempre en este monumento en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. De esta forma han culminado los nueve días de duelo nacional por la muerte del líder de la Revolución Cubana. Los restos mortales de Castro fueron inhumados en una ceremonia sencilla, tal como había adelantado su hermano menor y presidente cubano, Raúl Castro. La tumba de Fidel tiene la forma de un maíz y yo me siento muy bien con esa cosa tan linda que han hecho por él, porque él se merece todo eso. La tumba le ha quedado demasiado bien, porque aparte de eso lo pusieron al pie de un gran hombre, que fue José Martí. Y entonces es una cosa que congratula al pueblo y a todos los compañeros que vengan de fuera del mundo a visitarla. Las cenizas de Castro reposan junto con las de algunos de los principales nombres de la historia del país. El recorrido final de la urna hacia el cementerio fue presenciado por centenares de personas que se situaron a ambos lados de las calles por las que circuló la caravana. Más tarde las autoridades bloquearon el acceso al Camposanto a casi un centenar de cubanos que portaban retratos de Castro y profirieron gritos de alabanza al fallecido expresidente. ¡Gracias! ¡Gracias!